Cuenta la periodista Darcy Quinn que bastantes disgustados están en la corte constitucional por el pronunciamiento que hizo el presidente Iván Duque acerca del último fallo emitido ya que para nadie es un secreto que la corte constitucional de ala progresista tratará de hacer lo que sea para fastidiar al gobierno nacional pues ya lo había hecho con el mismísimo expresidente Uribe al avalar un fallo que a todas luces era inconstitucional pues ahora resulta que ya ni se puede pronunciar el gobierno nacional acerca de los fallos inconsecuentes que emite esa corte pues el presidente Duque había solicitado anular ese fallo cosa que por supuesto no harán esos magistrados de ideas e ideología progresista e izquierdista Yo creo que aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación Yo creo que esas son las discusiones que hoy tenemos que asumir como país ¿Hay molestia en la corte constitucional por los últimos pronunciamientos del gobierno? Pues no es una guerra, ¿no? Así como la que estamos viviendo pero sí claramente todo parece indicar que la relación es gobierno y las altas cortes en general no van a terminar muy bien Es normal que los gobiernos que el presidente de turno se pronuncien en contra de decisiones que no les gustan o que no les convengan pero pocas veces se pide anular una sentencia como lo ha hecho el gobierno en las últimas horas solamente ocurrió con la dosis mínima en el pasado Será decisión de la sala plena de la Corte Suprema si le contestan o no al mandatario pero hay malestar y también por frases como la que dijo el presidente precisamente aquí en los micrófonos de la FM que no le parecía que cinco magistrados decidieran los destinos del país Paradójicamente hasta quienes han estado en contra de estas decisiones mayoritarias están indignados por lo que consideran una injerencia del gobierno nacional Por supuesto la posibilidad de anular una sentencia es algo que van a estudiar que se va a considerar pero que creen que no va a tener mucho éxito dentro de la Corte Constitucional Ellos no suelen anular lo que ellos mismos han debatido durante meses y han votado De manera pues que es un saludo a la bandera pedir la anulación de la sentencia y me refiero a la de la esparción de glifosato y mucho menos revisar la del aborto Es cosa juzgada para la Corte Constitucional y hay otros estamentos, otras instancias que es lo que consideran ellos donde se puede acudir pero de alguna manera si hay mucha... les parece pues que no se está respetando la independencia de los poderes Acá hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial y el ejecutivo de ninguna manera debe intervenir en el poder judicial